La Ronda Náutica 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 Lo hice recién en la compu Y Aparecía que había un accidente Justo desde aquel punto Así que voy a ir a echar un ojo Que frío Estamos en Roberal Que frío Que frío Les cuento que tienen la noche de San Juan La noche que dicen que los espíritus andan libres Ojalá que se grabe algo La Perú Aquí la pasa Tu 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 Ojo Si Están los Pacos ahí todavía Así que debe estar el accidente Muy cerquita Muy cerquita Voy a Tras la cerquera con la cara Vamos a ver 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 Ya se fue la poli Las polipolisticas Se van a querer irse por aquí Vamos para adelante Pues no se ve nada Ya le va a llegar el punto No se ve ni un vidrio Así que es muy poco probable Que ya se siente aquí Un punto de randonautismo Un poco más adelante Por aquí La perilla es sedentario No se ve nada ¿Cuánto estaría como por aquí? ¿Por qué no está abierto? Pero voy cerquita a la orilla Un poco más para acá ¿Cómo ve? La apertura Aquí De la pola hasta acá ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Por qué? No, I'll say. Le voy a echar una raíza. No tiene como pedazos de pizarreña nada. Y éste sería el lugar más bueno, no se ve ni mierda, está todo súper oscuro. vamos a seguir revisando a ver aquí va la orillita por aquí, por acá por acá por acá Casi, casi Igual aquí me puedo meter para dentro del terreno Pero No ando ni con linterna Para grabar si he encontrado algo Y si veo cara del interno Este es el interior Voy a cerrar el... ¿Qué? Un belay Algunas cosas locas en el camino Aún nada Estaría divertido encontrar alguna bolsa con alguna mierda Alguna agua tétrica En realidad tampoco busqué eso con la mente Yo estaba buscando un salto a otra dimensión Y me dio ese punto allá Donde yo supuse que había un accidente Ese es como un espejo Un espejo de un auto Pero no, está roto pero Como de antes, hay piezas de auto en todos lados A ver Ya están los seguros Ya están los seguros Ya están los seguros Y yo Ya están los seguros Así, ya están los seguros Sí, ya están los seguros Te amo Tampines Tampines Ahora hay una transformación loca en el cielo.